Hola a todos, mi nombre es Victoria Hidalgo y soy estudiante en práctica de la carrera Pedagogía en Educación Diferencial. Cuando vuelvan de vacaciones estaré con ustedes acompañados. Hoy les traigo un juego muy entretenido en el cual consiste en buscar a la pareja. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con estas imágenes que van a tener en sus manos. ¿Ya? Ahora les voy a explicar el juego. Primero deben colocar las imágenes boca abajo y de forma desordenada. La idea es buscar la pareja y adivinar dónde está. Por ejemplo, yo levanto ahí y encontré la primera pareja. La saco. Ahora vamos de nuevo. No son iguales. Por lo tanto, tengo que volver a colocar las boca abajo hasta que encuentre la pareja. Y así sucesivamente hasta encontrarlas todas. Ahora el siguiente juego se llama ¿Qué es lo que falta? ¿Ya? Este juego es importante jugarlo en familia. ¿Ya? Puede jugarlo con la mamá, el papá, la tía, el tío, con quien usted quiera. La idea es la siguiente. El niño va a entrar a una habitación a la que ustedes quieran. Puede ser el comedor, el living, el baño, la pieza, el lugar que ustedes quieran. El niño va a observar todo lo que hay en su entorno y luego saldrá de la habitación. El adulto o familiar que lo acompañe deberá sacar un objeto. ¿Ya? Y luego que esconda este objeto, el niño va a ingresar a esta habitación y deberá ver qué objeto es el que falta. Le pueden dar pistas, ayudarlo, etc. Luego que el niño adivine, ganará un punto. ¿Ya? Y luego le tocará a otra persona realizar. Y así sucesivamente hasta ver quién tiene más puntos. Espero que le hayan gustado estas actividades y nos vemos en una siguiente cápsula. ¡Chao!